La editorial Universidad de Nariño presenta el libro Evangelización y Educación Superior. Esta obra hace parte de la colección de libros producto de investigación y fue publicado en el año 2019 por Francisco Torres, docente adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas y José Menandro Bastidas, adscrito a la Facultad de Artes. Y para comentarnos un poco más tenemos a uno de los autores, Francisco Torres. Hoy tenemos el gusto de presentar a la comunidad académica y al público en general nuestra última obra literaria denominada Evangelización y Educación Superior en coautoría con el maestro Menandro Bastidas. Este libro es auspiciado por la Universidad de Nariño y el doctorado en Ciencias de la Educación. Esta investigación llevó más de cuatro años, tiene un trabajo de archivo bastante minucioso y relata desde los inicios de la Universidad de Nariño, desde el siglo XVIII, la presencia de religiosos y religiosas en nuestra institución. No solamente desempeñaron el rol académico, sino también a nivel directivo. Fueron rectores, vicerectores, jefes de departamento, jefes de dependencia y también fueron decanos. Pero la mayoría desempeñaron el oficio de la docencia. Si desea conocer más información, ingrese a la página web editorial.udenar.edu.co y en la sección libros ingrese el título de la obra.